Hola a todos soy Adri y bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! Bien, la semana pasada cuando tuvimos la exposición y tal no os conté que iba a hacer esta semana, no sabía muy bien qué hacer, pero se me ha ocurrido hacer una cosita. Siempre me estáis los que me seguís en el canal y los que no, los que me conocéis, siempre me estáis preguntando oye qué tipo de flash me compro, qué cámara me compro, pidiéndome siempre un poquito de consejo. Entonces, me ha llegado hoy mismo, se me ha ocurrido hacer un pequeño unbox de este, que es una luz continua, se usa para estudios, para vídeos, ya os expliqué en su momento para qué servían las luces continuas, no los flashes, y siempre he pensado que desempaquetar una cosa que un equipo, un algo que te compras y enseñarlo por un canal o por un tal, es un poquito la tontería, pero se me ha ocurrido y me apetecía, me apetecía, me apetecía enseñaros el equipo que decido mejorar y tal. Si veis hoy, hoy es un, una cosita, he puesto la ventana un poquito más cerca para que veáis la diferencia de temperatura de color entre una luz y la otra. Estoy aquí con una ventana y aquí con el foco de luz continua. Entonces, a lo mejor me veréis un poquito con distinto color o no, no sé si me veréis o no. Como os digo, me ha llegado hoy, vale, es una ventana de luz continua, ya os voy a pasar y explicar un poquito qué es lo que consiste, qué lleva y tal, no lo he probado, vale, así que vamos a abrirlo. Bien, como os he dicho, la ventana de luz continua, la diferencia con la que estoy usando ahora es que esta es de LED, ya está, ya es nueva tecnología, digamos, esta ya tiene su tiempecito, tiene ya tres años casi va a hacer, y la diferencia con esta es que esta es una bombilla de bajo consumo, filamento blanca, está muy bien, pero tiene ya su trote. Esta es de la marca Network. ¿Diréis qué marca es esa? Bueno, últimamente tengo una cosa de Amazon y demás, están apareciendo marcas de equipos fotográficos, de ventanas y demás. Yo tengo cosas de esta marca, tengo cosas de otras marcas que no son conocidas y son una marca original ni nada, pero dan buen resultado. Entonces, me decidí a comprar esto. Os voy a dejar, claro está, la descripción del producto en Amazon, donde yo lo compré y demás, por si queréis ver otras opciones y demás. No viene con pie, solamente viene tal, con soporte universal y demás. ¿Qué características tiene que me haya decidido a pillarlo o comprarlo? Pues que es de LED y también que tiene potenciómetro para temperatura de color. Tiene dos potenciómetros, para el amarillo y para el blanco, porque podemos ir jugando con ello. Podemos poner la temperatura de color que nosotros queramos y la potencia que nosotros queramos. Un poquito a ojo, porque tienes que ir, no tiene un selector de color, sino que tienes que ir mirando a ojo, el color que tú quieras, temperatura y demás. Y la potencia igual, subes uno, subes otro. Pero está muy bien, está muy bien. Así que, vamos a abrirlo. Viene con su maletín. Esto es importante a la hora de guardar el material, para que no le entre humedad, polvo, ni nada. Es muy importante que venga con su maletín. Si no, pues tenemos una caja de plástico o un sitio tal, donde podemos guardarlo. Como siempre, trae muchos detalles, muchas cosas, para que no se estropeen ni demás. Esto es una pegatina anti-mob. Tiene que dar la instrucción a ver cómo se usa. Bolsita de gel de silice. Importante siempre que vamos a guardar algo electrónico, tener unas cuantas bolsitas o unas cajitas grandes que venden de plástico, con una apertura. Tú puedes guardarla ahí y que no se va a escapar, no se deteriora con el tiempo. Crea diferencias y mejoras con respecto a esto. Porque esto se deteriora con el tiempo y al final terminan las bolitas por la maleta, por donde sea. Fuente de alimentación, importante. Fuente de alimentación porque antes de decirme estuve mirando muchas, muchas, muchas. Estuve mirando como 15 o 20 ventanas de luz continua, foco de luz continua y todos iban con batería. Solo con batería. Entonces, si lo voy a usar en exteriores, vale. Pero si voy a ser como yo, que lo voy a usar en sitio cerrado, tomas de corriente y demás, pues no me merece la pena estar cargando batería. Pon batería, se gastan, vuelve a cargar por las otra vez. Vigila cuando lo vayas a usar. Mejor para mí, la opción. Un cargador de corriente. Y aquí tenemos lo que es el foco. Vale. Esto lo voy a poner por aquí. No nos hace falta. Lo que os decía. Tiene su toma de corriente. Aquí. Bien. Tiene también para batería, que una opción añadía. Ya os digo que el día que me los quiera llevar a exteriores, tenemos para poner dos baterías. Pero yo principalmente voy a trabajar con la toma de corriente. Aquí uno para trabajar con corriente y dos para trabajar con batería, simplemente un selector de circuito. Y aquí tenemos lo que os decía. El dimmer, el potenciómetro, para la componente blanca y la componente amarilla. Esto, según queramos temperatura de color y potencia, vamos regulando a menos, a más, máximo, mínimo. Vamos avanzando la temperatura que nosotros queramos. Seleccionaremos una temperatura de color, un valor de temperatura en la cámara y nosotros ponemos el color aquí. ¿Qué más? ¿Qué más trae? Trae cogida con una palometa, un tonillo de palometa, para el pie de foco. Yo me he sacado para montarlo ahora y que lo veáis. Los pies de foco que uso yo, que ya os puse en otro vídeo, de los flashes. Los que uso yo para los flashes, para las ventanas y demás. ¿Sirve ese? ¿Sirve otro pie de foco que tengáis? Podéis usar, la opción mejor es el pie de foco de los flashes. Yo, como tengo ya mi pie de foco para la ventana antigua, creo que al final usaré ese. No tiene más ciencia, se aprieta, se pone en el sitio y queda fijo. Lo mismo para aquí. Esto es una cabeza que va... Podéis ponerlo por aquí, por allí y tal. Podéis ponerlo así si lo queréis, una luz más genital, más de arriba. Y esto, que es un cachito de plástico con un protector para el viaje, para que no se dañe. También, que básicamente esto es un difusor. Incluso para que no tengamos una luz dura, si queremos una luz un poquito más blanda y demás, le ponemos esto. Como veis, le voy a quitar el plástico para que veáis que es nuevo. Hay un poco de traslúcido, no es ni opaco del todo ni transparente. Un poquito así, para que nos haga de difusor. Lo ponemos, como habéis visto, aquí delante del foco. Ponemos delante y nos hace de pantalla. ¿Que no lo queremos con un difusor? Pues lo ponemos así. Un flash desnudo, así. Nos va a dar una luz más dura, la sombra se nos va a quedar más marcada y demás. Ya depende del efecto que queráis. La combinación es que depende de lo que queráis conseguir. Yo no lo pondría así. Yo lo pondría siempre con el difusor delante. Pues esto es todo. Voy a conectarlo. Voy a conectarlo a la corriente. Y ahora, cuando tenga conectado, os lo enseño. Bien, pues una vez que tenemos enchufada la toma de corriente con su transformador y tal. Vamos a enchufarlo a ver que tal la luz que da. Bien. Y lo ponemos en el modo de... de transformador, de corriente, de conectado a corriente. Si lo ponemos en batería, no funciona. No tenemos batería, claro. Lo ponemos. Y como os decía, podemos... Os voy a poner directo a la cámara. Vais a perder un poquito la imagen ahora, pero es para que lo veáis. Voy a mover el de blanco hasta encendido. Este es el máximo en blanco. Y este el amarillo. Y si queremos mezclar un poquito las luces, pues aseguramos un poquito los dos dimmers. Y tenemos una temperatura, pues, la que nosotros queramos. Podemos subir un poquito más de blanco, más amarillo, ya como queráis. Y para montarlo, pues, lo que os he dicho. Vamos a apagarlo. Lo que os he dicho. Un pie de foco y demás. Y lo ponemos directamente. Lo voy a montar. Voy a desmontar el que tengo ahora. Voy a desmontar el que tengo y voy a darme un poquito más de luz a la escena. A ver qué tal lo hacemos. Le voy a poner el difusor. Y bueno, ahora os lo enseño. Y bien, ya lo tengo aquí montado. Si escucháis un poquito el ruido de obra, no es que estemos ampliando el estudio ni nada. Si no es que los vecinos de arriba han decidido hacer obra faraónica y están partidando y tal. Lo he montado. He tenido que modificar un poquito la temperatura de color de la cámara y tal. Como os he dicho, que no tiene más de esto. Lo he puesto al máximo de blanco y más o menos un tercio de amarillo. No sé si cambiará mucho la temperatura de color y demás. Pero como veis, la luz que da es bastante potente. Lo tengo puesto con el difusor. Digamos que digo, para mí es muchísimo mejor porque la luz es tan dura y demás. Así que ahora tengo mis foquitos pequeños y la luz de la ventana se está nuevamente un poquito. Así que no sé si la luz aumentará bien. Como os he dicho, podéis usar cualquier pie de foco que tengáis. Podéis usar el que os enseñé el otro día o debería de tener. No sé si lo habéis hecho al final o no. Os animo a que os hagáis con un equipo de iluminación por Teddy, como dije en el vídeo. Podéis usarlo con esto porque tiene su cogida universal. Eso tiene una abertura bastante grande. Así que lo podéis usar con este tipo de pie de foco sin problema. Yo como os digo, tenía del foco antiguo, que acabo de desmontar, tenía el pie de foco. Así que lo he aprovechado y queda bastante bien. Queda bastante bien. Ahora, no sé si al final pondré alguna fotilla de cómo ha quedado y demás. Pero bueno, se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Así que ese es el Unbox que hemos hecho hoy. Esto es todo por esta semana. La semana que viene, no sé si me dará tiempo de hacer una sesión que tengo así pensada. Y os lo pondré. Si no, pues estaré otro vídeo. Si queréis, como siempre os digo, si queréis que os hable de algo en concreto. Si que os resuelva dudas, que os diga tal. Ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios aquí de Youtube o Facebook, Instagram, Twitter. O el correo electrónico que ya sabéis. Y bueno, si todavía no estáis suscritos, aquí, por favor, hacedlo. Que es gratis. Suscribíos. Y aquí tenéis el vídeo anterior de la exposición a la que fui. ¿Vale? Así que nada. Os vemos semana que viene. Hasta luego.